...y actualmente está lo que es la infraestructura que está concesionada en los módulos de riego. Debido a la construcción del bordo de convención... ...suficiente la capacidad de la infraestructura para resaltar el sexenero tendrán los movimientos de entrenamiento de las zonas de riego y de las avenidas que crean a las cuentas de estos niños emergentes, causando inundaciones a la zona urbana de la zona de desahuario y en los terrenos deportivos convocando daños a la población y a la población. Hay que señalar también que no solamente es la ciudad de Zahuario, también ya son los terrenos deportivos de los municipios agrarios de los que nos acompañan y de la zona de Zutipo y la zona urbana del municipio de Zahuario. En el caso particular del río Zahuario, debido a la construcción de acertamientos humanos, se desvió una parte del tramo final de su cauce natural, encauzándolo hacia el canal Zahuario, que a su vez por medio de una estructura de compuertas, éste puede desahuar sus aguas al Dren Yerbabuena, que finalmente a través de la red de drenes descargan al Dren Guaracha. Lo anterior conlleva que el Dren Guaracha tiene que bajar las avenidas de los ríos Zaguayo, Jiquilpan y Jaripo. Estamos hablando de una gran cantidad de metros cúbicos anuales que llueven en las microcuencas que tenemos. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que hemos estado presentando año con año y que la fuente viene del distrito de riego y ahora sí también de los estados financieros, recibos de luz y los volúmenes utilizados para riego, como podemos ver en el año 2021-2022, el año pasado, como quien dice, el año agrícola pasado, se utilizaron en el distrito 82.1 millones de metros cúbicos de los 122.88 concesionados a lo que es todo el distrito de riego. La superficie establecida fue de 16.611 hectáreas, cuando realmente tenemos una capacidad de siembra de 40.000 hectáreas. Estamos hablando que menos de la mitad estamos sembrando y hay muchas causas. Las causas son los incentivos de los fertilizantes más altos, realmente precios no muy buenos en los granos, etc. La recaudación. Para el año 2021-2022, en todo el distrito de riego, y vámonos por módulo, se tuvo una recaudación de 4.075.000 en el módulo La Palma, módulo CUMATO 2.925.000, Ballesteros 4.260.000, dando un total de 11.260.900 pesos. Aquí vamos a comparar los volúmenes utilizados para riego y drenados y nos vamos a dar cuenta que el año antepasado, en el 2020-2021, que sufrimos los problemas de inundaciones, más que nada en la zona de CUMATO, que se perdieron miles de hectáreas, se tuvo 320% más, se bombeó más agua de la que ingresamos para riego. Si bien sabemos que este distrito de riego es el único a nivel nacional que cumple con las dos funciones, en temporada de lluvia cumple con la función de drenaje y en temporada de riego, de secas, ahora sí que tenemos que meter agua de la laguna para poder regar. Entonces estamos hablando de que el año pasado, todos los años bombeamos más de la que metemos, pero en estos últimos dos años, 320% más y el año pasado 156% más agua bombeamos de la que ingresamos para riego. Gastos de bombeo para desagüe, vamos a enfocarnos al último año, que es el 2021-2022. Aquí tenemos para el caso de La Palma, se saca estos datos de lo que son los recibos de luz de cada año. Entonces ahorita La Palma debe, en su gran mayoría, de este dinero, pues de todos los recibos para desagüe, sin incluir los de riego. Fueron 1.185.439 lo que le tiene que pagar a CFE para que no le corte la luz. Para el caso de Cumato, son 437.408 pesos, para el caso de Ballesteros, 388.420 pesos, lo que nos da un total a nivel distrito de 2.011.267 pesos. Eso nada más es por concepto de desagüe, para prender las bombas para desagüe, no para riego. Y bueno, aquí tenemos la comparación de lo recaudado y lo gastado en bombeo. Estamos viendo que a nivel distrito nos estamos llevando el 18% de lo recaudado, tan solo para el tema de pago de luz de los equipos de bombeo. Hay que tener en cuenta que los equipos de bombeo que tenemos, hay algunos, como el caso de Abraham Guerra, que tienen 100 años, 100 años de existencia, en otros casos, en su mayoría, son de 50 a 70 años lo que ya tienen. Ahorita vamos a regresar a esta tablita. Acciones tomadas en el año 2022. El año 2022 realmente es un parteaguas en la historia de los equipos de bombeo. ¿Por qué? Porque es el primer año que alguien voltea a ver realmente a lo que son estos equipos de bombeo en mal estado. Nunca antes se había, ahora sí que ejercido recurso federal y también de los usuarios, para el cambio de equipos de bombeo. El ingeniero Jesús Camacho Pérez, director local de la Conagua de Michoacán, se ha dado a la tarea y ha estado, ahora sí que, tocando puertas para que este distrito de riego pueda cambiar los equipos de bombeo a la brevedad. En este año, aquí vamos a ver, no se alcanza a ver bien. Pero bueno, todo el cambio de los equipos de bombeo, de toda la Ciénaga, nos da un total de 218 millones de pesos aproximadamente para cambiarlos. El año pasado se licitó 40 millones de pesos para el cambio exclusivo de equipos de bombeo en la Ciénaga de Chapada. El 20% de estos fueron de recurso federal a través de la Conagua, mediante el programa S217, apoyo a la infraestructura hidroagrícola. El 45% fue a través de los usuarios y el 5% por medio de gobierno del Estado, en la primera autorización de obras. Aquí podemos ver, ya con números más exactos, la primera autorización, nada más de recurso federal, fueron 9 millones 126 mil 717 pesos. Monto que cumple con el 50% federal, por lo que en la primera autorización se contrató la cantidad de 18 millones 253 mil 434 pesos. Para la sustitución de equipos de bombeo en la Ciénaga de Chapada, dando un paso en la solución de este gran problema. Aquí tenemos la primera autorización. Para el caso de este módulo en el que ahorita estamos teniendo la reunión, se va a cambiar una bomba, de las bombas que tienen 100 años, una bomba nueva de 2 metros cúbicos, 2 mil litros de capacidad. Hay que tener en cuenta que las bombas que tienen ahí, se supone que deberían de sacar 5 mil litros cúbicos por segundo, 5 mil metros cúbicos por segundo, perdón. El detalle está de que la eficiencia ha bajado a tal grado que ni siquiera sacan metro y medio, ni 1.500 litros por segundo sacan. Para el caso de Kumato, se sustituyó y se está ahorita, de hecho el día de hoy se está colocando la bomba para la planta de bombeo Kumato 1 y otra bomba nueva, las dos son nuevas para Kumato 2. Son dos equipos de bombeo, las tres bombas son muy esenciales. En el caso de la primera, de Abranguerra, estamos hablando de que va a desalojar todo lo proveniente de Jiquilpan, Zaguayo en su mayoría. Es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. En el caso de Kumato, va a desalojar gran parte del agua que viene de Pajacuarán, de hecho mucha de la que se sale de ahí, de los ejidos de Kumato, Kumatillo, El Fortín, etc. Aquí está la segunda etapa. La segunda etapa, se está rehabilitando dos bombas, en el caso de Ballesteros. En el caso de Ballesteros, es un equipo grande que se ocupa, ahora sí que mucha inversión, por lo cual se dio la tarea ahorita de rehabilitar dos equipos grandes de los equipos de bombeo. También se va a realizar un muro, el cual va a ayudar mucho a la cuestión de las secas. Hay que tener en cuenta que el módulo de Ballesteros, lo que sufre también, aparte del exceso de agua en tiempo de lluvias, es la falta de agua en tiempo de secas. Vamos a empezar a mitigar ese problema, licenciado, y con la ayuda de todos, darle para adelante. Cambio de los equipos, aquí tenemos una tablita con todos los equipos de bombeo que se tienen en la Ciénega. Hay que tener en cuenta que una planta de bombeo puede tener muchos equipos de bombeo. Un equipo de bombeo realmente es una bomba. Para el caso del módulo La Palma, que es el que más tiene, se tiene aquí un total de 19 bombas, nada más en el módulo La Palma. Para el módulo Cumato se tienen 10 y para el módulo de Ballesteros se tienen 7, dando un total de 36. De las cuales, en el módulo de La Palma, a Branguerra se cambió ya un equipo nuevo, Cumato 1, uno nuevo, Cumato 2, uno nuevo, y San Luis, uno nuevo. La Arena se está rehabilitando y en el caso de Ballesteros se está rehabilitando también el equipo de bombeo. Aquí tenemos algunas fotos, para no hacerla tan larga, no pusimos videos ni todas las fotos que son. Aquí se están sacando las bombas de la planta de bombeo de Cumato 1, aquí está la bomba vieja que se va a sacar. Si pueden ver las aspas, ya están muy desgastadas, la descarga, etc. Aquí están llegando algunas piezas, aquí es un cárcamo de riego que también se hizo en el módulo de Ballesteros, aquí la cuestión eléctrica también. Todo esto es nuevo. Bueno, pues aquí tenemos los equipos repuestos y rehabilitaciones, equipos repuestos en color blanco y rehabilitaciones en color anaranjado. Se tiene una bomba en Abranguerra, como lo comentábamos, una en San Luis, una en Cumato 2, una en Cumato 1. Aquí son cuatro bombas, equipos de bombeo nuevos que se cambiaron tan solo en el año 2022. Y dos rehabilitaciones, la rehabilitación de planta a la arena y rehabilitación de Ballesteros 3. Y bueno, aquí en el 2016 se hizo un estudio hidrológico en convenio con el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, el Colmer, y convenio con el municipio de Zaguayo, en el cual nos dan tres alternativas a nuestro parecer muy costosas, se las vamos a resumir, muy muy resumidas de hecho, a continuación. El estudio hidrológico arroja tres alternativas de solución. La primera es el desalojo de la avenida de la subcuenca del río Zaguayo con periodo de retorno de 100 años y de 10 años para las otras subcuencas, utilizando el canal Zaguayo Dren La Palma que es el único que sale por su pie y Dren Guaracha para el desalojo principal de los escurrimientos. Desalojo de la avenida de la subcuenca del río Zaguayo con periodo de retorno de 100 años y de 10 años para las otras subcuencas, utilizando el Dren La Palma y Dren Guaracha para el desalojo principal de los escurrimientos. Desalojo de la avenida de la subcuenca del río Zaguayo con periodo de retorno de 100 años, utilizando el Dren La Palma y Dren Guaracha para el desalojo principal de los escurrimientos. El gasto correspondiente al periodo de retorno de 100 años para la subcuenca del río Zaguayo es de 187 metros cúbicos por segundo, es mucha agua. Y el gasto total a desalojar es de 306 metros cúbicos sobre segundo, estamos hablando de una inmensidad de agua que la red de infraestructura que tenemos es imposible que la pueda conducir y sacar en las condiciones que ahorita tenemos. La primera alternativa para este caso, además del volumen escurrido de la subcuenca del río Zaguayo con periodo de retorno de 100 años, se presentan 6 entradas de agua provenientes de las subcuencas cuyo volumen corresponde a un periodo de retorno de 10 años, lo cual incrementa el volumen de agua en ciertos puntos. Aquí pueden ver río Zaguayo, prolongación del río Zaguayo, todo esto nos da un total de 306 metros cúbicos por segundo. La primera alternativa, se dice que quiere utilizar el canal Zaguayo como desagüe, hay que tener en cuenta que si estuviéramos en otro territorio, un canal no vamos a poderlo usar como drenaje por el hecho de las pendientes. En este caso, como es una ciénaga, tenemos muy poca pendiente lo que podemos hacer eso con carga hidráulica. En el caso de La Palma y Dren Guaracha, estos dos, si son drenes y por topografía van para acá. Entonces, drena palma, estaríamos alentando 68 metros cúbicos por segundo para allá y este es el único que desagua en toda la ciénaga por su pie, siempre y cuando el lago de Chapala tenga un nivel abajo del 70%. Costos al año 2016 para la alternativa 1, 679 millones 645 mil 481 pesos. Ventajas, al utilizar el canal Zaguayo como dren, se disminuyen los tirantes para los demás drenes, en particular para el Dren La Palma, el cual se encuentra condicionado por la carretera federal en la margen derecha. Dispone de la capacidad de transitar un gasto con un periodo de retorno mayor a 10 y menor a 20 años, pues se consideró para la sección un libre bordo de un metro. Desventajas, el uso del canal Zaguayo como dren, encarece fuertemente la alternativa debido a las estructuras que deben implementar y elevar el tirante y pueda funcionar como dren. Aquí está un corte transversal de lo que sería el Dren La Palma. Segunda alternativa, de igual manera aquí estamos utilizando un periodo de 100 años y 5 entradas de agua que son estas. Y en este solo estamos, bueno solo se está considerando utilizar el Dren La Palma y Dren Guaracha. Aquí el detalle sería que, de hecho esta es la alternativa que el Colmer en su momento determinó como la más viable. Sin embargo, se tiene que hacer labor social, mucha construcción hidráulica, estamos hablando de 213 metros cúbicos por el Dren Guaracha, cuando a este momento le caben 40 metros a lo mucho, o sea es algo utópico. Costos al año 2016 para la alternativa 2. Tenemos un costo de 630 millones 258 mil 416 pesos. Aquí está una sección del Dren La Palma, igualmente con las nuevas condiciones. La alternativa 3, la más barata aunque no la más viable para el estudio que se hizo. En esta también nada más se ocupa lo del Dren Guaracha y Dren La Palma. Sin embargo, aquí no estamos considerando periodos de retorno grandes, lo cual se debe considerar en cualquier diseño. En esta estamos considerando 123 metros cúbicos para el Dren Guaracha y 64 para el Dren La Palma. Esta opción consiste en el desalojo de la avenida utilizando un periodo de retorno de 100 años para la subcuenca del río Saguayo, utilizando para drenar dichos volúmenes el Dren La Palma y Dren Guaracha. La más barata, aunque es muy alto el costo al año 2016, 587 millones 794 mil 901 pesos. Ventaja, se reduce el dimensionamiento de las secciones alternativas, la 2, la más conveniente. Sin embargo, platicándolo con autoridades superiores, mis superiores, checamos la manera de ver mejor las cosas, que sería el costo-beneficio. El costo-beneficio, estamos hablando a este momento quizás arriba de los 800 millones de pesos. Eso en comparación de los equipos de bombeo que se están ahorita cambiando, realmente no resulta factible invertir toda esa cantidad de dinero, que aunque se hiciera, pues nos quitaríamos de problemas en gran parte. Estamos hablando que la recuperación del beneficio y de la inversión se estaría dando en 300 años. O sea, es mucho la espera. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, presidentes, compañeros. Gracias, Ingeble. Bueno, dándole seguimiento a la reunión, vamos a darle las gracias a los presidentes municipales que hoy en día nos acompañan. Agradecerles de antemano el interés que muestran por resolver la problemática de la Ciénaga a los presidentes de los módulos y a los que nos acompañan. A la C. Yolanda Mayela Macías Hernández, presidenta de Venustiano Carranza. Gracias, presidenta. A licenciado Froilán Zambrano López, presidente municipal de Villamar. Bienvenido, gracias. Gracias. Al doctor Manuel Galvez Sánchez, presidente municipal de Sacuayo. Gracias por acompañarnos. Al doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan. Gracias, presidente. Al ingeniero Enue Tamayo Herrera, presidente municipal de Iztlán. Gracias, Inge. Y a José Gerardo Dueñas Barragán, presidente municipal de Pajacuarán. Muchas gracias, presidente. De verdad, me da mucho gusto que nos acompañen este día. Entiendo que hay preocupación también por ustedes por resolver la problemática. Platicábamos hace un ratito que son dos temas importantes los que resolvemos aquí, que es lo del riego agrícola para los compañeros acá en los módulos. Y el problema de inundaciones para los municipios. Quisimos hacer esta presentación para que pudieran observar que por parte de la federación se han analizado las dos alternativas desde 2016 con la posibilidad de reducir el pago de energía eléctrica que pudiera ser el desalojo vía gravedad con algunas opciones de mejora de algunos drenes, lo cual, como ustedes observaron, es complicado y además muy costoso. El costo-beneficio es muy largo, se tendría que pagar ahí, ya no lo dijo el Inge, cerca de los 300 años. Entonces, por eso se decidió el mejorar y cambiar los equipos de bombeo. Eso incluye cambiar la bomba, el motor y los arrancadores. Con esta acción estamos considerando que los equipos, al ser más eficientes, van a pagar menos energía y eso les va a ayudar a los módulos para disminuir el pago de energía y que en un momento dado también ustedes como municipios han estado apoyando a los módulos para ese pago de energía. Entonces, queremos dejarles ahí la presentación y si tienen algún comentario, presidentes municipales, con toda la confianza, presidentes de los módulos, estamos para escucharlos y posteriormente pasaríamos a las alternativas que queremos proponerles para este año 2023 en cuanto a inversiones y a sustitución de equipos de bombeo. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy importante resolver la problemática aquí en la Ciénega de Chapala y para el gobernador Alfredo Ramírez Beroya igual, lo comentamos por ahí en estos días y trae mucho interés de poder aportar para resolver de fondo la problemática de muchos años y que el año pasado nos afectó ahí en Villamal y en Pajacuarán con lo de las inundaciones. Entonces, lo traen ahí muy en mente para ver cómo podemos sumar esfuerzos y poder resolver la problemática de fondo. Nos acompaña, perdón por omitirla, la bióloga Ana que viene en representación del coordinador de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Ahorita ya les dirá, pero el coordinador tuvo por ahí otra actividad y se disculpó anoche, pero bueno, es importante que después de los comentarios que puedan vertir ustedes podamos definir las acciones para este año 2023. Yo cedo ahí la palabra a quien quiera participar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto y mucho placer ver que los presidentes municipales que ya mencionó el ingeniero Camacho están aquí presentes para que vean en realidad lo que se necesita hacer para que sus municipios estén fuera de peligro, que es mucho lo que se necesita hacer, pero si no comenzamos no vamos a terminar. Y por supuesto, darle las veces a la coordinación del director de Conagua, Camacho, que fue el que presidió esta reunión y a Roberto Arias, que no pudo venir, pero por aquí está su representante, la licenciada Ana, que está presente. Quiero hacer un poquito hincapié allí en lo que el ingeniero Euler presentó sobre los canales. Además, sí es cierto que el canal del Dren de La Palma es el único que saca el agua por gravedad a La Palma. Desafortunadamente, no se ha terminado. Por ahí el presidente municipal de Zaguayo le invirtió bastante dinero allí porque el módulo no tiene esa capacidad de hacerlo, pero aún así falta un kilómetro y medio de limpiar y no nomás es eso. Allí en La Palma hay unas compuertas que tienen 50 años que no están, que no funcionan. Y no sé el motivo, que me gustaría que la presidenta de San Pedro se diera una vuelta por allí y revisaran por allí que alguien cuando hizo la carretera, no sé por qué, Chingaos hizo un muro de piedra para tapar dos compuertas, que a la hora de rehabilitar ese dren como debe de ser para que deshogue en La Palma, ese muro de contención que hicieron allí se debe de quitar. No sé el motivo de quién lo hizo o por qué lo hizo, si sabiendo que allí derecho están las compuertas que deshogan a la laguna. Sí cabe mencionar esto, que ese dren solamente deshojaría el agua a la laguna cuando la laguna tenga la capacidad que tiene ahorita. Si un día llegase a tener más agua, ni ese dren es viable para desalojar el agua. Así que lo vean con buenos ojos que la participación de los municipios para el pago del gasto de la luz es importante, porque todo lo que aventamos a la laguna todo cuesta dinero. Por el canal Zaguayo cuesta dinero, por el dren Guaracha pues también cuesta, porque ninguno de los dos desaloja a La Palma ningún litro por gravedad. Entonces sí me gustaría que los presidentes municipales aquí presentes tomen cartas en el asunto y le tomen interés a esto. Yo como presidente del módulo y como los otros presidentes que están aquí de módulos nos vemos como si fuéramos limoneros. Eso lo veo yo. Yo creo que si trabajamos en conjunto todos seríamos iguales. Yo les he dicho muchas veces que no que el módulo de La Palma no necesita que le den ni un zinc. Yo sabré cómo le hago aunque los usuarios no pagan pero el módulo tiene que buscar la forma de salir adelante. Yo lo único que sí le solicito a los presidentes municipales que paguen a tiempo ahorita se deben 710 mil pesos a la Comisión de Luz de Jalisco. A mí sí me gustaría que llegáramos a acordar o que llegara o que estuviera ya por escrito cómo sería que los municipios participen. porque hace un año lo dividimos el monto entre 5 4 municipios y el módulo. Y así lo dividí yo esta vez pero desafortunadamente no sé el motivo que ninguno de los 4 municipios ha aportado ni un 5 y están por cortar la luz de Abraham Guerra y de todos los demás. De pura luz se deben 540 mil 286 pesos que ya urge pagar. Aquí me acaban de mandar el último oficio que de qué día es 17 de febrero del 2023. Entonces yo me gustaría que en esta mesa hubiera una decisión de los municipios de cómo se buscaría la manera de no estar cada año con este problema. Yo lo digo en el plan de este módulo. Aquí hay otros presidentes de otros módulos que yo creo que tienen el mismo el mismo problema y yo creo que se le debe de buscar una solución. Yo lo entiendo que los municipios están recortados de dinero pero esto que se debe de pagar es una obligación de cada de cada municipio. ¿Cómo se va a pagar? Sí me gustaría que aquí que están ahorita todos se decidiera cómo cómo se debe de pagar para no estar con esto a cada rato con lo mismo como decíamos en una de las asambleas anteriores que ya hay convenios y que no se han cumplido y yo les decía que nos olvidemos de los convenios que hay anteriores y que resolvamos los de ahorita los que nos están aquejando ahorita y que le demos solución. Yo para terminar en este punto quiero decirles que yo como presidente del módulo les he estado echando agua aunque los usuarios no vienen a pagar. Esa es una cruda realidad. Hace días el ciudadano Freud me invitó a una reunión de su gente para allá y por ahí tomé el micrófono para hacerles saber a los ciudadanos de Villamar que es el único municipio que casi por la contingencia que pasó el año pasado sus canales están al 90% limpios todos los canales que le comunican a Villamar. Pero aún así sus usuarios no vienen y por allí yo tengo una deuda como módulo con el ciudadano Freud de ahora que le pasó la contingencia que por ahí el ingeniero Camacho y el Roberto Arias y Coctemo por ahí le echaron la mano o nos echaron la mano con la maquinaria pero el gasto de gasolina y de piones y de todo lo hizo Freud. y yo estoy de acuerdo en pagarle que no me asusta por mucho que sea nada más que sus usuarios también acudan al módulo a hacer sus pagos correspondientes. Yo tengo la llave desafortunadamente de no echarles agua pero no he querido hacerlo les estoy echando agua aunque no vengan a pagar los usuarios para que se pongan a trabajar y se pongan a sembrar pero ya les he comunicado y les voy a mandar un comunicado a cada comisariado de todos los que están en este módulo que en mayo de este año yo no prendo ni una bomba ni una bomba voy a prender para que los presidentes municipales también estén de acuerdo. habrá siembras y yo no sé qué vaya a pasar con gentes que están en colonias bajas o en siembras que están ya ya casi para para cosecharse pues las bombas no se prenden si no se llega a un arreglo como se va a apagar la luz que se consume en el tiempo de las aguas yo no creo no crean que lo tomen como amenaza pero si se tiene que tomar aquí unas medidas más más fuertes porque lo no es que nomás los presidentes no quieran o no han pagado lo que les corresponde sino que los usuarios están empeñados en no venir a pagar varios que les digo ven a pagar no ya llegamos en un acuerdo todo el ejido y todo el municipio que no le vamos a pagar al módulo bueno entonces ya veremos en mayo quien tiene la llave para prenderle las bombas y allí es donde se va a saber si tienen obligación de pagar o no yo con esto termino muchas gracias a todos gracias don Francisco Ingevler si nos explicas ahí la tabla por favor de los pagos energéticos para que los presidentes municipales estén enterados por favor si mire este es una tablita que se presentó también hace un año referente a a lo que a lo que se tuviera que que pagar con base en los recibos de luz que se tienen por cada módulo y con base en las áreas totales de cada municipio y los volúmenes aportados por cada municipio aquí lo separé en tres partes cada parte es un módulo de riego módulo la palma es esto módulo cumato es esto y módulo ballesteros es esto hay que tener en cuenta que por decir en el caso de venusiano carranza tiene una tiene injerencia en los tres módulos entonces no se puede poner lo que el total de su territorio no va a ser el mismo en los tres módulos sino que va dependiendo lo que tenga en hectáreas en kilómetros cuadrados o hectáreas en cada módulo de riego para el caso del módulo la palma de la ciénega se tiene un área total de todos los municipios de mil ciento cincuenta y nueve punto cuarenta y cinco ese ese es el área total total incluyendo la del módulo incluyendo la de los municipios el área de los municipios según el INEGI como lo está marcando es esta que nos da un total de novecientos treinta y nueve punto cero cuatro kilómetros cuadrados para el caso del módulo la palma son doscientos veinte punto cuarenta y un kilómetros cuadrados entonces lo que se hizo fue sacar los porcentajes de esto con base en los recibos de luz del año pasado la suma de los novecientos ochenta y tres novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres más los doscientos mil novecientos cincuenta y cinco pesos esa suma da el total de lo que se tiene que pagar a la CFE en el caso del módulo La Palma esto color morado es lo correspondiente a los municipios si nos vamos a como van las áreas de cada municipio le tocaría un veintiuno por ciento a Jiquilpan a Pajacuarán que tiene muy poquito de descarga para este lado sería el dos punto seis por ciento Zaguayo el nueve punto ochenta y nueve por ciento Venustiano Carranza el quince punto cuarenta y cinco Villamar el treinta y tres punto noventa y ocho por ciento lo que nos da en pesos para el caso de Jiquilpan doscientos cuarenta y nueve mil Pajacuarán treinta mil Zaguayo ciento diecisiete mil Venustiano Carranza ciento ochenta y tres mil Villamar cuatrocientos dos mil para el caso del módulo el módulo como tal contempla estos municipios que están aquí y todo todo todos estos municipios nos darían un total de doscientos un mil novecientos cincuenta y cinco punto cincuenta y seis esto es lo que tendría que pagar el módulo y esto es lo que se pudiera apoyar el módulo con los con los municipios para el caso de Kumato aquí también tenemos a lo que es Pajacuarán igualmente en un porcentaje bajo Venustiano Carranza aquí en un nueve por ciento aquí estamos hablando también de Briseñas creo que no nos acompaña el presidente Briseñas con un treinta y nueve punto sesenta y un por ciento aquí tenemos para el caso de Pajacuarán veintitrés mil pesos Venustiano Carranza cuarenta mil Briseñas ciento setenta y tres mil lo que nos da un total de doscientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos que sumado a lo que tiene que pagar el módulo que son los doscientos mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos nos da el total de lo gastado en el dos mil veintidós para el caso de Kumato para el caso de Ballesteros de San Cristóbal pues tenemos lo que está para los municipios que que aportan agua para y la misma agua que se desagua por medio de las bombas de cada módulo es esto para el caso de Vistermosa se tiene un dieciocho punto dieciséis por ciento Ixtlán un quince punto noventa y dos por ciento Pajacuarán dieciséis punto cincuenta y ocho por ciento y Venustiano Carranza un siete punto trece por ciento lo que nos da para el municipio de Vistermosa setenta mil quinientos cincuenta y tres pesos Ixtlán sesenta y un mil ochocientos dieciocho pesos Pajacuarán sesenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos y Venustiano Carranza veintisiete mil seiscientos ochenta y cinco pesos nos da un total de doscientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y el módulo tendría que aportar ciento sesenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve punto treinta y dos que la suma nos da el total de lo que se pagó o se debe a la CFE en el caso de Ballesteros esto es un un análisis con base en las áreas totales del módulo y del municipio así como de los volúmenes aportados y los mismos que se desaguaron en el dos mil veintidós dos mil veintiuno dos mil veintidós año agrícola y año fiscal dos mil veintidós no sé si tengan alguna duda sobre esto cualquier comentario queja lo que sea este por favor a ver mora buenos días a todos nada más comentarte Inge la recaudación tú le estás proponiendo por el volumen de agua que aporta plurialmente de los escurrimientos vaya en el caso de Jiquilpan por ejemplo es un porcentaje que tú calculaste por medio de los escurrimientos que terminan siendo afectaciones a colonias y a cultivos nada más yo creo que si está muy bien ese análisis pero también sugiero como sugerencia que se pudiera también tener otro análisis donde se vean las afectaciones porque pues muchas de esas afectaciones son colonias o que crecieron o fraccionamientos que a lo mejor en algún momento se tenía identificado que iba a pasar eso y aún no se hicieron entonces el comentario es que también se pudiera ver checar y valorar eso y también sacar el porcentaje de aportación por medio si se pudiera de las afectaciones más grandes de bueno obviamente de un tiempo para acá que fueron creciendo las manchas urbanas van creciendo donde pueden ir creciendo que a lo mejor no son las áreas mejores o mejor ubicadas y pues al último todo se convierte en eso ¿no? en gastos de inundaciones pues pérdidas humanas pérdidas de cultivos pues a lo mejor sería bueno Inge checar ese dato no sé si lo tengan o lo tienes sí es un buen tema esto Arqui referente a eso si se tiene más que nada y yo creo que los municipios tienen la información más exacta de lo que se ha estado gastando en afectaciones este análisis se hizo con base en las áreas ¿por qué? porque se está hablando de aguas pluviales aguas municipales y agua que se usa para riego o sea se está hablando como tal de desagüe de drenaje o sea como tal pero sí se puede hacer más específico todavía y yo creo que sí hay que ir viendo eso por el tema ahorita en asuntos generales para ver si lo tocas lo de la carretera es un tema muy importante Arqui no sé si alguien tenga alguna pregunta Inge Don Pancho módulos Buenas tardes a todos gracias por la invitación pues yo tengo dos participaciones una aquí a modo personal y yo creo que igual que mis compañeros presidentes y otra en la parte técnica que vamos a tener una participación después pero decirle Don Pancho siempre hemos estado apoyándolo siempre por lo menos Venustiano Carranza le hemos pagado lo que nos ha dicho el último pago que le mandé no fue lo que usted me cobró fue mi parte proporcional porque me está cobrando lo mismo que a todos los municipios y hay unos municipios más grandes que yo entonces fue lo que yo le pedí que por favor me mandara a mí lo que era mi parte proporcional y con mucho gusto se la mandé no diga que no le apoyamos ojalá y siempre nos hablara como habló ahorita pero siempre está amenazando siempre está diciendo que va a pagar las bombas siempre está diciendo que no sé cómo trabajaban antes en el módulo de riego mira qué ojos me echa ya lo estoy viendo pero sí pues o sea no sé cómo trabajaba antes con Luis Luis Núñez paz descanse pero yo no me daba cuenta que andaban amenazando con con este cerrarle las bombas y que usted me dijo el año pasado le voy a cerrar la bomba de la palma y si se le inunda a la gente le dije Andrés ciérremela yo también le dije a usted o sea en el pedir este el dar es tan bonito trabajar en equipo pero también con modo don Pancho hay que trabajar y que sea míreme pues estoy mirando pero así no oírenme mira me mira como le estoy diciendo porque esa es la situación de nosotros esa es la situación entonces yo nada más le digo que estamos por cooperar con usted nada más lo que sea lo que sea este pues justo y lo que es lo para cada municipio le voy a pasar aquí porque tengo unas cosas de números que hablar Buenas tardes Buenas tardes ingeniero una nada más cuestión de comentario es lo que dice la presidenta el último pago que nosotros enviamos que lo mandamos con un cheque el oficio fue correspondiente al monto que nosotros tenemos cuantificado de la parte proporcional como lo dice la presidenta es decir el volumen que nos hicieron favor ustedes de pasarnos en una tabla que el volumen o aportación que genera el municipio se le calculó el importe que correspondía del monto total y en función de eso se determinó una cantidad de un porcentaje que era lo que le correspondía al municipio pagar y se envió de hecho no era una cantidad muy disparada en contra de lo que ustedes nos estaban malmandando sin embargo apegados a derecho fue lo que hicimos se pagó la parte proporcional esa es una y la otra me gustaría saber cómo están determinando ustedes el volumen de aportación estoy escuchando que toman base la superficie sin embargo pues hacerlo de esa manera con mucho respeto es tener un dato al aire porque no sabemos a ciencia cierta lo correcto es que se tenga macromedición o tener pluviómetros para poder tener la certeza de cuánta agua la que se está produciendo en esa zona y poder tener entonces la certeza también de saber cuál es el volumen que efectivamente se está descargando en un punto y cuánto es el agua que está desalojando correspondiente a ese municipio el equipo fulano de tal de esa manera tendríamos la certeza entonces de decir ustedes venustiano Carranza están desalojando 70 millones de metros cúbicos de agua en este periodo y te corresponde pagar un importe de tal por costo de energía eléctrica ahí estamos totalmente de acuerdo entonces la pregunta es esa ingeniero Euler ahorita la contestas Inge ahorita le contestas voy a contestarle yo a la ciudadana mire no no crea que yo soy un hombre de pleito a lo mejor hablo golpeado o hablo algo algo fuerte lo que sí me incomoda y le hago una comparación ciudadana que si usted estuviera en este en este en esta silla estoy seguro que haría lo mismo porque el recibo de luz cuando llega a nadie lo espera en su casa llega su recibo y dice fecha límite de pago tal fecha así que imagínese usted los papeles que me mandan de cada rato porque este año como dice usted que aportó 22 mil y feria que ciertamente es la única que ha aportado de los cuatro municipios pero ese no es el gasto allí yo creo que Euler le está haciendo saber cuánto es el gasto de energía que se gasta en el tiempo de lluvias y para saber el flujo que cada municipio avienta de drenaje multipliquen sus gentes de todo su municipio por 150 litros y allí no hay necesidad de buscarle nadie INEGE tiene programados 180 litros por cada habitante y yo lo multipliqué la otra vez se los di en un resumen en cada municipio cuánto echan de drenaje a los canales multipliquen su municipio por sus gentes que ustedes saben que ustedes saben exactamente cuántas gentes cuántos habitantes es en cada municipio y así saben la cantidad de drenaje que avienta Zaguayo que lo multiplique por 80 mil avienta 12 millones de litros diarios de drenaje a los canales y así están los municipios ustedes y aparte quiero decirles que los estudios que yo creo que está presentando Euler no son exactamente los reales porque aquí en el módulo de La Palma le tienen destinadas 22 mil hectáreas y si le suman la superficie de cada municipio que yo ya la sumé que cae aquí sin contar los otros municipios que también caen aquí parte de San José de Gracia cae a esta zona y parte que está para el lado de Zamora también aquí cae entonces no son aguas de 22 mil hectáreas son aguas cuando llueve de 80 mil hectáreas entonces esto no es un juego y eso también va para el ingeniero Camacho que debe de considerar y de ver que ya lo platiqué con él cómo le vamos a hacer con esa agua que le echamos nosotros a la laguna y luego no la cobra le echamos de gratis y luego no la cobra entonces una tarea que tiene y bien fuerte para poder este irle dando solución a esto ya lo habíamos platicado ingeniero y la otra miren Venustiano Carranza allí lo están mencionando está metida en los tres módulos pero en este módulo desafortunadamente vamos con usted el día que quiera a usted como municipio de Venustiano Carranza es al que más bombas se le prende en tiempo de las aguas las bombas de la palma se le prenden para los cuatro municipios pero para Venustiano Carranza se le prenden otras tres bombas aparte que no son bombas grandes pero duran días y días prendidos ahorita si van a la del cerrito se va a sacar la del cerrito porque si se queda así en las aguas no va a sacar nada de agua está despalazada completamente y yo tengo encima todos los del tepetate y los de la palma que la saque y que la saque entonces son cosas que debemos de estar en coordinación para para seguir adelante y por eso yo le decía a Mayela la ciudadana que los cuatro presidentes se junten y cómo quieren pagar o qué les corresponde pagar yo no puedo decirle Venustiano Carranza paga tanto por ciento Zaguayo tanto por ciento no ustedes ustedes digan a ver incluyan al módulo entre cinco al módulo que le toca pagar y a ustedes como municipios ustedes pónganse de acuerdo qué porcentaje van a pagar cada municipio pero ustedes analícenlo ustedes ahorita que son presidentes cuando lleguen otros presidentes y llegue otro cabrón aquí donde yo estoy otra cosa va a ser como dice Mayela antes cómo se le hacía pues por eso está el módulo como está porque no no se sabía ni cómo le hacían si ustedes gustan no hay una máquina que sirva en el módulo no se puede trabajar ni una máquina el licenciado Freud sabe usted también Mayela sabe que su gente pide y pide incluso mañana tenga una reunión con sus con sus campesinos porque quieren hacer el bordo quieren hacer una torna allá donde les va a beneficiar pero va a perjudicar a otras gentes entonces necesitamos analizarlo no sé si ya le informaron el comisariado lo que quiere hacer pues deberían de informarle para que sepa y ya para terminar quiero decirle a Mayela que yo no soy rival yo quiero ser su amigo y por eso le he mandado dos oficios o tres oficios que me presenten el proyecto del cárcamo que hicieron en el Ojo de Agua si yo fuera otro así de cebo como me veo ya hubiera ido con una máquina y le quito todo porque no se ha resuelto yo estoy esperando que mande sus arquitectos que veamos el flujo del agua con el ingeniero Euler y que vayamos juntos y le demos solución a eso para no perjudicarla porque yo sé que usted ya trae ahí 300 mil pesos gastados o más más bueno entonces no quiero ir a tumbarle yo quiero pedirles disculpas porque lo que usted dijo esta es una oportunidad de pedir una disculpa también se lo dije al ciudadano de Jiquilpan hace un año créanme que si los ofendí discúlpeme vamos trabajando juntos y vamos le dando para adelante yo quiero ser su amigo de todos no enemigo aquí les tiendo mi mano yo a todos ustedes presidentes del módulo y a todos y a las autoridades de arriba como el ingeniero Camacho él sabe que lo molesto bien mucho y que por ahí hasta las trancas me brinqué porque llegué hasta López Obrador y usted lo sabe entonces muchas gracias y cuenten que tengan un amigo yo creo que la la importancia de estas mesas de trabajo es esa que ustedes también estén de acuerdo en lo que se está calculando y que si hay alguna diferencia pues la podamos aclarar porque me queda claro que si yo no estoy consciente de lo que me toca pagar pues no lo voy a pagar entonces la idea de estas mesas de trabajo es eso si quieren que hagamos el análisis como bien lo dicen nosotros tenemos un histórico de precipitaciones en la zona a lo mejor instalar pues ya las mediciones se complica pero si podemos hacer un estimado con las precipitaciones de la zona y podemos sacar el histórico del año de lo que llovió ahí en la región lo que se filtró y lo que escurrió y las aguas residuales que adicionalmente ustedes desechan a los canales eso yo creo que no le veo problema aquí con el Ingevler podemos coordinarnos a final de cuentas la idea es que tanto el módulo como ustedes como municipio estén de acuerdo en el volumen y lo que se tiene que pagar yo creo que por ese lado no había problema podemos definir inclusive ya fechas de trabajo y se pueden sentar a trabajar el módulo ustedes y nosotros como Comisión Nacional del Agua sin problema gracias ingeniero si nosotros estamos de acuerdo en que podamos sentarnos a analizar ya de manera particular el caso de cada uno en el caso de Venustiano Carranza estamos nosotros en la disposición de hacerlo yo les comentaba precisamente el no estimar porque pues nosotros en el caso de aguas residuales tenemos en concreto el conocimiento de cuánto es el agua que estamos enviando directamente porque tenemos macromedición y al tener macromedición y realizar los pagos con ustedes en la CNA de lo que estamos extrayendo de aguas profundas sabemos también cuál es el gasto que tenemos y tenemos también en conocimiento cuánto es lo que estamos enviando a los drenes pero en el tema de las aguas pluviales que es donde se complica porque le comentaba obviamente en la superficie del municipio hay más equipos instalados como bien lo dice el señor Pancho sin embargo hay que saber cuánto es el agua que está desalojando por cada uno de ellos porque obviamente se desaloja el volumen que converge en un cierto punto y no se está separando el agua no es un tema muy complejo pero sí se podría cuantificar cuánto es el volumen de cada uno para poder pagar la parte que nos corresponda y en ese sentido no hay ningún problema y también comentarles que este año pasado también lo hicimos de conocimiento del módulo nosotros también entramos a hacer limpieza de drenes y canales y no les pedimos maquinaria ni les pedimos operador y tampoco les pedimos diésel todo lo hicimos con recursos propios y fueron los drenes que son grandes entonces incluso también hicimos mantenimiento algunos bordos y metimos desvaradoras entonces son cuestiones que también hay un compromiso que se están haciendo para evitar precisamente lo que dice el señor Pancho el que haya un problema social de una inundación porque al final eso sí nos implica a todos y es un problema más grave como lo que él decía el apagar un equipo representa un problema para la presidencia también para ustedes como encargados de la parte federal pero también al módulo que al final estaría implicado en esa situación y siendo responsable entonces pues era eso muchas gracias Inge referente a lo que comentaba Inge yo estoy de acuerdo y estoy en la mejor disposición como bien lo comenta nuestro director en trabajar en conjunto yo siempre como se los dije a todos los municipios yo estoy con las puertas abiertas en la oficina para cualquier comentario y más que nada a mí me gusta que así como esas inquietudes que comentan charlas andar yo quise hacer esto ¿por qué? porque se puede hacer y estimar de diferentes formas como bien lo sabe como lo comentaba el gasto en un punto debe ser el mismo en otro si es que no hay pérdidas eso lo dice el teorema de Bernoulli pero bueno vamos dándole seguimiento y ahorita se hizo y reitero eso se hizo de esta manera para no meternos en la cuestión de los habitantes porque también se puede hacer mediante eso ¿sabes qué? tanto tanta agua le corresponde a una familia cuántas familias se tienen en un municipio y cuánto es lo que pudieran aportar y también aunado a lo que es la la este lo que sacamos de los pozos y como bien lo dice Inge lo que se paga de derechos de agua a la Conagua otra de las cuestiones es de que aquí estoy metiendo más que nada el territorio porque también tiene que ver con las microcuencas o sea lo que aporta el municipio como tal yo lo que más quisiera es de que nos fuéramos todos a gusto como amigos y como compañeros que vamos a estar trabajando aquí y más que nada que sepan que hay que hay que ser justos nada más no hay que inclinarse por por ningún lado y hay que seguir la justicia como es Buenas tardes nada más para rematarle el comentario de lo que han dicho los compañeros les quiero platicar que es es complicado un poco este repitiendo lo que dijo el director hacer una medición cuando no tenemos estaciones hidrométricas ahí en el punto entonces es difícil sacar un dato un dato directo un dato duro y más que la lluvia se hace en forma espacial y temporal y no es no es constante en un lado puede llover con una intensidad con una duración y en otro lado no entonces es correcto hacerlo de una forma indirecta considerando una lámina este pareja en toda la superficie y hacemos tributaciones de las cuencas que fue lo que que fue como hicimos esa ponderación entonces hicimos las tributaciones es la forma que convergemos el volumen para que drena una cuenca como bien lo dijo Euler entonces sí es un método que a lo mejor no es exacto que a lo mejor es un método que si lo medimos no va a coincidir pero pero va a estar muy similar y que a lo mejor puede ser inverso a lo mejor puede ser beneficioso para el municipio a lo mejor está drenando más de lo que se le está cobrando más que nada esta reunión es una suma de voluntades como ya lo hicimos el año pasado es el mismo ejercicio y es el mismo la misma manera que el año pasado todos estuvimos de acuerdo para hacer el prorrateo y lo que se trata es de sumar y sacar adelante yo creo que a todos los municipios les conviene seguir trabajando como lo hicimos el año pasado para pues evitar que la comisión finalmente nos apague las bombas y no las va a pagar don Pacho nos va a pagar la comisión por falta de pago y va a ser igual y vamos a tener los perjuicios que tuvimos hace dos años esa era mi intervención gracias muchas gracias buenas tardes a todas y a todos bienvenido ingeniero Jesús Camacho y celebro su participación su presencia para resolver la problemática que ha venido pues aquejando a esta región Ciénaga y Chapala bienvenido y creo que la importancia de esta reunión es sacar acuerdos veo dos problemas uno que los ejidatarios y los campesinos de esta región Ciénaga y Chapala han dejado de pagar su participación al módulo en especialmente a este entonces buscar la alternativa de cómo podemos motivar a nuestros compañeros ejidatarios y campesinos hacer conciencia de que se necesita su participación para resolver el problema del pago de la energía eléctrica ese ha venido siendo uno de los temas que han frenado el pago de la energía eléctrica del módulo de La Palma por otra parte ellos han dejado de pagar porque pues no se limpian los drenes o se venían se venían pagando y pues no se limpiaban los drenes entonces como que vinieron se venía perdiendo o se perdió la pues el estímulo para que ellos pudieran seguir pagando los drenes ellos querían ver sus canales limpios más sin embargo no se limpiaban y ellos seguían pagando llegó el momento de que ellos frenaron el pago de los drenes porque ya no se limpiaban y buscaron el achaque de que ya pues si no se limpia no pago entonces es un problema que tenemos que resolver aparte de que los municipios sabemos que descargamos y tenemos que aportar nuestra parte al módulo y con mucho gusto lo hacemos pero hay que resolver los dos problemas y buscar una alternativa de solución a la problemática porque aunque los municipios aporten la cantidad para pagar el consumo de energía para prender las bombas y sacar el agua creo que no es suficiente ahora falta o faltaría pues máquinas para limpiar los drenes maquinaria que no cuenta el módulo ya está obsoleta está hecha una chatarra no haya como prestarle a los ejidatarios ni a los campesinos para limpiar sus canales ahora con el programa de maquinaria con el con nuestro gobernador Ramírez Bedoya bueno Villamar pidió una máquina que ya viene desde allá desde la el cerrito colorado y Nicolás Romero donde aprovecho pues que tenemos se nos rompió la presa y que yo aprovecho para pedirle que ya nos dé el dictamen para ver cómo vamos a tapar la presa porque otra vez va a inundar a los campesinos y otra vez no van a poder cosechar nada porque es su principal fuente de ingresos el sembrar una vez al año los que no tienen riego entonces pues yo abono porque no se nos venga otra vez el periodo de aguas y podamos otra vez ser inundados como la vez el año pasado entonces pues le pedido le pido que pues nos apoye para poder cómo cómo vamos a a tapar esa presa y también cómo vamos a a intercambiarnos la maquinaria nosotros de tal suerte de que no se no sufran los que pues a lo mejor sin saber esta problemática que tenemos nosotros ellos no pueden cosechar sus tierras porque se inundan hay demasiada agua porque estamos en una parte a lo mejor baja que si no se saca el agua nos inundamos entonces pues yo le pido ingeniero por favor este de la manera más atenta y respetuosa nos pueda ayudar ver a otro nivel usted que puede auxiliar al módulo para que pueda tener maquinaria no tenemos desvaradora si había una que en el módulo no está en condiciones no sirve la motoconformadora la máquina a lo mejor los camiones tampoco no sirven entonces ver de qué manera nos puede apoyar usted y estas reuniones creo que nos deben de servir para solucionar la problemática que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos aportar alguna alternativa de solución a lo que nos aqueja que no el pleito que nosotros logremos o tengamos que no perjudique a los campesinos que no los afecte sino que al contrario los beneficie si los beneficie porque hay niños hay gente adulta ya hay campesinos que ya no pueden sembrar su tierra ahora la rentan pero ya el carrentero no les puede pagar la renta porque pues no sirve tiene agua y por otra parte quiero aprovechar presidente de Jiquilpa de Venustiano Carranza de Zaguayo no este no les corresponde Villamare Seda de eso donde va a ser el centro de distribución del fertilizante y yo me pongo a sus órdenes para decirles en qué les puedo ayudar ahí va a llegar todo el fertilizante a los campesinos de manera gratuita entonces va a venir DAP y creo Esurea en este momento ahorita les voy a hacer llegar el calendario para que ustedes lo tengan y también de qué manera pueden ayudar a sus campesinos y a sus ejidatarios entonces también estoy a sus órdenes se los voy a hacer llegar y no menciono a mis otros compañeros porque les corresponde otra cera entonces busquemos la alternativa de cómo solucionamos la problemática que tenemos al final de cuentas si esta es la región ciénaga de Chapala pero es Michoacán si y todos los que vivimos en esta tierra tenemos la responsabilidad de buscar la alternativa de cómo solucionar la problemática que aqueja por eso nos dio la ciudadanía la oportunidad de ser presidentes municipales y a usted le dieron la oportunidad junto con muchos funcionarios de tener un espacio dentro del servicio público el servicio para la gente para aquellos que quieren que nosotros lo representemos le imparte muchas gracias y otra vez bienvenido a esta región y a esta reunión gracias ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes licenciado Héctor Arias director de desarrollo ropecuario de Venustiano Carranza el motivo de estar presente el día de hoy aquí con ustedes es para informarles que en esta dirección pues llegan agricultores quejándose sobre todo el tema de inundaciones y para esto más que un punto aclararles vengo con una propuesta que es darle solución a este tema también de la inundación se ha estado coordinando con el delegado Lerma Chapala el ciudadano Jorge Ochoa un levantamiento de las hectáreas perdidas desde hace dos años o sea año 2021 2021 y 2022 en lo sumamente en lo que lleva de estos dos años cada año se ha representado 600 hectáreas como pérdida 425 hectáreas son entre la comunidad La Palma y Cerrito Pescadores el cual de esas dos comunidades pues se ha llegado a una alternativa de propuesta de unos cárcamos de riego doble propósito que voy con esto creo que ningún municipio o algún módulo está manejando un cárcamo doble propósito esto sería para riego en secas y drenar en absoluto cuando son la temporada de lluvia y pues más aguas negras que van cayendo por ahí en esos drenes ¿verdad? tal vez no beneficiaría mucho en los pagos sino que si beneficiaría bastante a los agricultores que ya no se inundaran son tres cárcamos se beneficiarían 300 360 hectáreas 120 hectáreas por cárcamo y cuál es otro punto muy importante para esto que el usuario o el beneficiario costaría el 50% que le corresponde aquí si el municipio o el módulo no tiene el recurso pues ellos están ahora sí que dispuestos con capital privado o un financiamiento cubrir ese monto del 50% pues es una propuesta muy buena para que se valore si nos pudieran apoyar tenemos los tres proyectos de cada cárcamo hacérselos llegar valorarlos y si hay la posibilidad adentrarnos más a este tema y darle para adelante ¿verdad? muchas gracias Ahorita le doy la palabra mira Arias en ese tema que estás ya lo hemos platicado muchas veces pero no se arriman tus campesinos ningún ninguna autoridad que no sea el módulo puede meterle mano a los drenes o a los canales sin un previo proyecto yo les les hacía les decía hace rato que mañana tenga una reunión con el comisariado de Benustiano Carranza sobre ese tema el problema de los comisariados o de ustedes como municipio que quieren empezar a trabajar sin permiso nada se necesita que vengan presenten el proyecto vamos con el ingeniero Euler y lo analizamos y si es viable le dan para adelante y hay que darle para adelante en ningún cárcamo va a ser posible que riegues y drenes porque para donde drenes tiene que caer al canal baracha o al dren la palma o tiene que volverse a bombear entonces no se puede mencionar que va a ser para drenar y para las bombas que ya existen en tu municipio que acabo de decir que están desconchinfladas ya de tan viejas son las que drenan y drenan muchas hectáreas lo que se ha programado es hacer la torna que se pretende hacer allá en la laguna que ya la analizamos ya la vimos pero donde está el proyecto quieren empezar a hacer una torna sin un proyecto y sin unas condiciones de qué manera lo van a hacer y cómo van a gastar dinero yo les decía traigan vengan a pagar al módulo lo que deben y yo se las hago y no quieren hacerlo no viene nadie a pagar quieren hacerlo por por sus propios y hacerlo como ellos dicen y así no va a ser al menos si no son las cosas como deben de ser yo no les voy a dar el permiso ni la firma para que se pongan a hacerlo traigan su proyecto vengan aquí nos sentamos con el ingeniero Euler y vemos los flujos que quieren manejar para poderlo hacer es lo mismo que les decía ahorita de Venustiano Carranza se puso a hacer un cárcamo sin previo al proyecto y ahí está parado ¿por qué? porque hicieron tres tubos de 10 pulgadas donde pasan dos metros cúbicos de agua pues eso es imposible eso entonces ahí está parada la obra no se ha resuelto porque no han traído el proyecto para darle para adelante y decidir aquí se tiene que hacer esto esta tubería se tiene que poner y que le den para adelante pero no ir a poner en un canal que mide seis metros de ancho siete metros y querer que pase el agua en tres tubos de 10 pulgadas eso eso no es posible porque no va a trabajar yo con gusto aquí los aquí estoy todos los días vengo aunque no me paguen pero vengo y los atiendo y lo vemos y le damos para adelante también estamos viendo la posibilidad con el ciudadano Ejiquilpan que se avecina una cosa bien fuerte pero fuerte que ya sus arquitectos han estado al pendiente que hemos estado hace días tuvimos una reunión porque con esa carretera que se va a hacer que va a pasar con tu municipio si no se prevé lo que se va a hacer y que va a pasar con el municipio de Zaguayo antes de echar el pavimento se tiene que prever a donde se va a ir el agua y ya lo vimos con el ingeniero o el arquitecto Mora y con el otro que está por aquí también y parece que ayer o antier fueron a ver con Ramón la Rana a una gente que allí nació y parece que si está dando o si va a dar en cierta manera un flujo pero hay que hacerlo con un proyecto y presentárselo al gobernador para que pueda empezar la obra de la carretera pero que no perjudique sobre todo a la ciudadanía que son los que van a estar en el agua si no se ven entonces yo con gusto aquí estoy para atenderlos y para darle para adelante Bueno muy buenas tardes a todos que bueno que una disculpa yo no había podido venir a la otra reunión que hicieron bienvenida licenciada a que viene en representación del ingeniero del licenciado Roberto Arias y de nuestro director en el estado de Conagua ahorita pues se fue pero lo dejó a usted me da mucho gusto que se tomen este tipo de acciones pero sobre todo pues cada quien habla como nos va en la feria ese es el problema yo creo que ha habido malos entendidos no ha habido las cosas como son Pancho si o a lo mejor es la falta de información a cada uno como son las cosas entonces yo coincido con lo que dice el presidente de Villamar sumar esfuerzos podemos hacer muchas cosas si pero teniendo los diferentes tipos de acciones lo que tomas que bueno que tomas lo de la carretera yo lo iba a tomar tú estás preocupado también por los los riegos tú sabes la problemática que tenemos en Jiquilpan con las aguas negras estancadas que pues detuvieron detuvieron un canal si y que también ahí ocupamos un cárcamo porque son aguas pluviales que se convierten en aguas negras totalmente y no hay salida y tiene muchos años si esa es una de ellas yo creo que estamos asustados cuando llueve porque pues que te digo del presidente Villamar yo también tuve en mi municipio situaciones al respecto donde el canal está a bordo de una colonia pues muy importante que estuvo a punto de desbordarse si y que a veces en conjunto no le damos solución y que son cosas sencillas en cooperarnos en echarnos la mano pero con tiempo y previstas en Jiquilpan en el tema de Jiquilpan pues yo tengo inundaciones en todo el centro ¿por qué? por aprovechando que están aquí las autoridades estatales por la misma situación de que han venido borrando canales y drenes y que no damos continuidad y que no damos acerca de esa situación a nivel estatal Jiquilpan la glorieta de Liconsa se inunda cada que llueve y está intransitable y la curva de circunvalación pues tienen que interrumpir clases y que son problemas de hace muchos años no son problemas de ahorita pero tenemos que aprovechar que están nuestras autoridades estatales aquí en ponernos de acuerdo y solucionar cada una de las problemáticas y darles esa salida que se requiere porque yo te puedo nombrar con peras y manzanas como se adueñaron y como se adueñaron de los canales y los drenes y aquí los que conocen la región lo saben ¿sí? y que ya hasta escrituras tienen y si ofendo a alguien discúlpenme pero es la verdad ¿sí? entonces esa situación pues afecta a los ciudadanos pero no hemos buscado las alternativas o las rutas para poder sacar esa agua adelante porque si son aguas pluviales pero esas aguas pluviales no tienen por dónde salir más que por el drenaje y tardan días entonces yo creo que es una situación de sumar esfuerzos entre todos los municipios el módulo de riego ver las problemáticas que tenemos y tenemos que aprovechar al gobernador al señor gobernador el maestro Alfredo Ramírez Bedoya pues que ha puesto los ojos ¿sí? aquí en la región Ciénaga de Chapala y debemos de aprovecharlo sacar esa situación adelante que hemos tenido de problemáticas desde que yo era niño hace mucho tú Freud desde que eras niño entonces yo creo que si no nos unimos yo creo que ha habido ciertos roces eso no pasa nada yo coincido en la forma de pedir estaldar y a veces anda uno pues medio calientito y se presta más cosas yo creo que lo que queremos es sumar esfuerzos hacer las cosas bien en beneficio para la región Ciénaga y que se expliquen las cosas tal y como son y con cuentas claras cómo le vamos a entrar cada uno cómo le va a entrar como dijeron el presidente los ejidatarios cómo le van a entrar los municipios yo no le veo mayor problema sino tener más tipo de sesiones o juntas para aclarar y ver las cosas estamos a tiempo porque después de que tenemos el cochinero si andamos llorando ¿sí? entonces pero ¿qué es? es suma de voluntades señores es suma de voluntades y de ver la situación y en realidad pues hacer las cosas en conjunto un proyecto donde nos beneficia a todos y que no tengamos temas de inundación tanto de agua pluvial como desbordamientos de canales eso es en lo que yo quiero participar y Quilpan tiene mucha problemática en el centro de esta en el centro de la ciudad en esta situación donde pues es intransitable pero al final de cuentas todo viene a dar al canal sean pluviales o sean de drenaje entonces yo creo que podemos ver la solución para llegar a un arreglo todos los municipios vecinos Zaguayo tiene problemas también cuando llueve Villamar no se diga ¿sí? nuestro amigo Dueñas en Pajacuarán también entonces yo creo que suma de voluntades yo cuenten conmigo pero que sea un trabajo en conjunto y coordinado y pues tenemos que aprovechar las autoridades estatales que están al día de hoy aquí y que sean portavoces también con el gobernador entonces pues esa era mi participación yo estoy puesto pero pues en conjunto ¿sale? muchas gracias Muy buenas tardes a todas a todos trataré de ser muy breve para no extender más la reunión bienvenido ingeniero igual al ingeniero Jesús Jamacho gracias Pancho por la anfitrionía Ingeuler gracias y felicitarte por el trabajo que has venido realizando en toda la región se nota ya en el tiempo que has estado al frente pues lo que se ha ido avanzando agradezco a los alcaldes en especial a mi amigo Enoch apenas ayer le alcancé a avisar para que nos nos acompañara gracias Enoch aunque no mencionamos tanto Ixtlan al final de cuentas sabes que interviene en toda esta película completa este que estamos hoy analizando y además que tienes experiencia también en el tema entonces yo creo que tus comentarios pueden sumar mucho a los presidentes de los módulos de riego gracias por acompañarnos y a mis compañeros alcaldes bióloga perdón bienvenida también y a los representantes yo creo que todos tenemos una historia que contar y este año pasado aprendimos o actuamos en consecuencia de lo que nos sucedió el año antepasado que a todos nos tomó por sorpresa y todos nos inundamos tuvimos graves problemáticas pérdidas muy fuertes en el tema agrícola términos muy fuertes en las zonas urbanas y en consecuencia de eso nos pusimos a trabajar y no esperamos el apoyo de absolutamente nadie con la voluntad y disposición del módulo de riego con la voluntad y disposición de los alcaldes pues se rentaron maquinarias se pagaron horas de maquinaria diésel trajimos máquinas de donde pudimos y le avanzamos lo que pudimos y que nos dejó el tiempo hacer simplemente pensando en ocasionarle un beneficio a la ciudadanía y que pudieran dormir tranquilos mientras llovía en el municipio de Zaguayo invertimos el año pasado casi 10 millones de pesos en obras de infraestructura y gasto corriente en renta de maquinaria operadores diésel en trabajo que se realizó en el cárcamo de bombeo que se puso con las bombas y lo que se estuvo realizando sin contar lo que menciona nuestro presidente el módulo Pancho en la cuestión de la energía eléctrica que si nos ponemos a ver cada quien en lo que hicimos pues no vamos a llegar a ningún acuerdo cuando vemos todos un mismo objetivo que hoy estamos buscando que es pues que tanto al tema agrícola le vaya bien como a nosotros como alcaldes con la ciudadanía nos vaya bien creo que es más fácil avanzar pero yo sí quisiera ver un poquito más de disposición de parte de SADER por ejemplo o de parte de SEAC o de parte de Conagua de manera activa está chingón el tema de rehabilitar los motores y las bombas que es algo que urgía desde hace 50 años hoy qué bueno que se esté haciendo y es pero es sólo una parte del problema porque también pues el módulo para rehabilitarse y que nos pueda servir a los ayuntamientos pues tenemos todas las maquinarias y los camiones parados Pancho entonces pues de qué sirve al final de cuentas que esté el módulo si hay que arreglar las bombas pero hay que arreglar la máquina de brazo largo también para poder usarla si no hay que rentarla y son casi 200 mil pesos mensuales lo que te cobra una máquina de brazo largo más el operador y el diésel para poder estarla trabajando y obviamente los vamos a pagar porque tenemos la necesidad de hacerlo y tenemos las lluvias encima y yo creo que todos queremos nuevamente tener una temporada en la que la gente no esté preocupada por un derrumbe por un desbordamiento de una presa por cualquier circunstancia además que seguiremos viendo anomalías por el tema de los plantillos del agave que no lo hemos tocado en esta mesa pero yo creo que sí sería importante en una próxima sesión tocar el tema de los plantillos de agave ya en muchas zonas tanto urbanas como ejidales y que vienen para significar un grave problema en el tema de los deslaves o de algunas problemáticas locales en los municipios Zaguayo lo sufrió este año pasado donde sí ya no tuvimos inundaciones ahora tuvimos trombas de lodo en las calles a 50, 60 centímetros y que hoy es un problema que estamos trabajando y regulando pero creo que debemos de trabajarlo de manera regional porque yo veo agave no nada más en Zaguayo sino en todos los municipios y se va a empezar a ver cada vez más agave entonces yo sí pediría y si se va a levantar un acta Euler que viéramos el digamos el presupuesto completo de pues cuánto está gastando Venustiano Carranza cuánto está gastando Villamar cuánto está gastando el municipio de Zaguayo Ixlán, Pajacuarán de Jiquilpan hoy en mantener la rehabilitación de los canales que tendría que ser una responsabilidad pues no del municipio sino del módulo y que hoy nosotros estamos adoptando esa responsabilidad y Pancho hace pues lo que puede con lo que tiene tampoco le podemos pedir a Pancho que tenga eso si no tiene con qué hacer lo mismo que con las manos y unas vacas la empieza a dar ahí para que se limpien los canales es imposible por eso hoy estamos apoyando pero no es la de ahí yo lo he comentado por ejemplo en el tema educativo con las escuelas apoyamos en infraestructura educativa y hasta pagamos nóminas de maestros pero no le corresponde al municipio porque el municipio sigue trabajando y aportando recursos en cuestiones que le deberían de competir a otras dependencias y pues obviamente ese dinerito que se está yendo para allá le está faltando otro lado cobijo aquí pero estoy descobijando allá donde me están pidiendo servicios básicos entonces que veamos el panorama completo y que si hay un compromiso de parte de las dependencias estatales o a nivel federal para ver el presupuesto general y asignar un recurso anualmente si ya sabemos que de luz nos estamos chingando dos millones de pesos Pancho ¿cuándo estamos fregando más o menos al año? como un millón y medio o tres millones de pesos pues hay que buscar un subsidio un apoyo para que eso disminuya porque hoy es el coco y la principal problemática y el desgaste que genera porque pues si a todos nos llega el recibo y todos en el ayuntamiento o pagamos o la CFE va y te corta y no te espera y hay que pagar la reconexión además entonces hoy es una de las principales problemáticas pero no es la total de las problemáticas pero yo no le veo una solución en la que nada más los alcaldes y los módulos pues nos echemos el caballo a la espalda si quisiera que además de los equipos de bombeo y de la actualización de los equipos que yo creo que es muy bueno se pensar en un recurso adicional para el mantenimiento del módulo los ejidatarios si no pasa algo extraordinario va a ser muy complicado que empiecen a pagar hoy hay una cultura no nada más en el ejido en Zaguay hay una cartera vencida casi del 60% en el tema de pagos de impuestos simplemente en el tema de agua potable hay una deuda de casi 400 millones de pesos de usuarios que no pagan el servicio entonces tenemos que ver cómo si le hacemos para recuperar esos recursos habíamos platicado con Pancho de meter borrón y cuenta no amigo ya lo hice de todas maneras Manuel y no hay manera de que los secretarios vengan y paguen yo creo que ahí si tiene que haber un respaldo y un apoyo un impulso de parte del gobierno del estado por ejemplo si se va a dar fertilizante no sé si así sea que al menos estén al corriente en sus contribuciones con los módulos ¿no? yo en los programas municipales que hice de apoyo en beneficio de tinacos y calentadores el año pasado pudieron participar quienes estaban al corriente en sus pagos de agua y de predial yo creo que en los programas que se hagan también a nivel estatal si son para el tema ejidal pues que también las personas que sean beneficiados pues estén al corriente de sus pagos y que eso sea un incentivo más bien en el que sea un flujo de una inercia positiva yo pago pero tengo este y este beneficio yo creo que hoy nadie de los ejidatarios puede decir que no estamos trabajando porque se apoya realmente en todos los ejidos al menos lo digo de manera particular cuando se nos ha tocado la puerta tratamos de apoyar y hacer el trabajo que nos corresponde en esa parte entonces yo sí haría esa petición este ingeniero Euler ingeniero y a los representantes tanto de Roberto Arias como de Cuauhtemoc que hubiera estado muy bien que estuvieran aquí para empezar a tomar decisiones de que si se considerara al menos un recurso para la rehabilitación del y hablo del módulo de La Palma porque estoy aquí pero incluye a todos los demás módulos un listado de necesidades del tema de camiones del tema de refacciones del tema de maquinaria porque tenerlas ahí descompuestas y no tenerlas es prácticamente lo mismo porque no las podemos usar entonces que se haga un presupuesto para poder rehabilitar eso y si hay necesidad pues de aportar también los municipios aportamos no es lo mismo que arreglemos una motoconformadora con 150 mil pesos a que compremos una de 4 o 5 millones de pesos pero hoy si le decimos a Pancho que saque 200 mil para arreglarla nos va a mandar a la chingada entonces yo creo que hay que ver empezar a hacer un diagnóstico por módulos para el tema operativo del módulo y ahí partir sacar el presupuesto de energía eléctrica y con eso yo creo que podemos ir avanzando hoy en la principal problemática que tenemos segundo una segunda sesión de trabajo Euler para ver el tema de los planteos de agave que yo creo que es importante muy importante ya en nuestros municipios por ahí hubo un acercamiento ya con el centro regulador del tequila en Jalisco que están dispuestos a venir también a platicar con nosotros ellos ya tienen un software desarrollado que a nivel satelital tienen ubicadas las áreas donde está permitido plantar agave y donde no está permitido plantar agave y está regulado de hecho es un convenio que se tiene que firmar con el gobierno del estado con la secretaria del medio ambiente para que ese programa aplique también en el estado de Michoacán yo sé que hoy hay la fiebre del agave pero estamos ya viendo consecuencias de esta fiebre del agave y a mediano y a corto plazo vamos a ver otro tipo de consecuencias en el alta de precios de la canasta básica de los principales nutrientes sería mi aportación viene una temporada complicada para todos de mucho gasto pero yo creo que estamos a muy buen momento de que esta sesión pues no la prolonguemos hasta el próximo año nuevamente sino que hagamos ya una calendarización de los acuerdos que hoy se tomen y si es necesario en 15 días ya volvernos a reunir y ver cuánto es lo que se puede aportar o se va a necesitar en base a este diagnóstico de rehabilitación de los módulos del pago de energía eléctrica pues empezar a tomar decisiones ya que hoy también los municipios pues con los pagos de agua y predial de enero y febrero tenemos un poquito más de solvencia y podemos estirar un poquito más la liga en ese sentido muchas gracias bien pues bueno esto es lo que se está abirtiendo aquí en la reunión del módulo de riego en la palma con la problemática de desde luego de el agua en esta región salud a todos Carlos Flores desde Zaguayo Michoacán ¡Gracias!